Andale con esa chatarra, hombre, que cachada, por Dios Andale con ese cebo, esto si no nos va a llevar a ninguna parte Arranque señor chofer, que voy a andar el país En busca de una mujer, que me pueda hacer feliz Lléveme por la Virginia, por Pereira y Santa Rosa A ver si por estos lados, se me compone la cosa A ver si por estos lados, se me compone la cosa Dale arranque, pero dale, con buena velocidad Llévame por Manizales Y después a Bogotá Dale arranque, dale, dale Con buena velocidad Dale, dale, dale Y después a Bogotá Busca una negra bonita, que tenga sabroso taller Si no la hayo en Mariquita, vamos a buscarla al valle Paremos allá en Cartago, que hay unas negras muy buenas Y así es que las quiero yo, pa' que me calmen las penas Y así es que las quiero yo, pa' que me calmen las penas Dale arranque, pero dale, con buena velocidad Sálgase para Cartago Y después a Bogotá Dale arranque, dale, dale Con buena velocidad Vámonos para Villao Y después a Bogotá Por otro lado, por otro lado ¡Gracias para venir! Gracias por ver el video.